El señor, ¿Usted es el conductor? Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Silberto. ¿Apellidos? Allá. ¿Qué ha pasado, maestro? ¿Cómo hacía el resultado volteado su carro? Le ha ganado la dirección. ¿Le ha ganado la dirección? Claro. ¿Ha traído pasajeros usted? Sí, señor. ¿Cuál? Pero todos están a salvo. ¿Ilesos? No, ilesos no hay. ¿Ya? Yo nomás. No, elesos no hay. 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 No, elesos no hay.